Tu silencio siempre llama su atención. Imagina por un momento que, en lugar de hablar, enviar mensajes o buscar explicaciones, simplemente decides quedarte en silencio. No se trata de ignorar a propósito, ni de jugar a la indiferencia, sino de recuperar tu poder interno y mostrar, con acciones, que no necesitas perseguir a nadie. El silencio, a diferencia de las palabras, nunca puede ser malinterpretado y es en ese vacío de ruido donde se genera algo que pocos esperan, la atención. En este video, vamos a revelarte por qué tu silencio tiene más poder que mil palabras y, sobre todo, cómo usar ese silencio a tu favor. No se trata de juegos de poder ni de manipulación, sino de una transformación interna que afecta la forma en que los demás te ven y, más importante aún, la forma en la que te ves a ti mismo. A través de la psicología, el estoicismo y las enseñanzas de Rolando Goicochea, descubrirás cómo tu silencio puede convertirse en tu mayor aliado para recuperar la dignidad, la paz y el control sobre tu vida emocional. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en la necesidad de responder de inmediato a los mensajes de alguien, de justificarte, de explicar tu posición una y otra vez? ¿Sientes que la otra persona solo te presta atención cuando insistes? Pues déjame decirte algo, tu silencio tiene más fuerza que tus palabras. En este video, no solo entenderás por qué tu silencio llama la atención de los demás, sino que aprenderás a usarlo de forma estratégica para recuperar tu dignidad y tu tranquilidad. Si te quedas hasta el final, te prometo que verás una transformación en la forma en la que te relacionas con los demás. No necesitarás jugar a la indiferencia, porque la verdadera indiferencia nace de la paz interna. Descubrirás cómo las palabras, cuando se usan en exceso, pierden poder, mientras que el silencio siempre tiene fuerza. Esta es una de las lecciones más poderosas que aprenderás en la vida. Y te aseguro que, después de ver este contenido, no volverás a usar tus palabras de la misma manera. Para empezar, hay algo que debes entender, el silencio no es ausencia. De hecho, el silencio es presencia total. Cuando una persona no habla, no se explica, no se justifica, envía un mensaje poderoso, no necesito convencerte de nada, yo sé quién soy. Esta es la base del poder del silencio. No se trata de ignorar, se trata de permanecer en paz mientras el mundo exterior se llena de ruido. Epicteto, uno de los grandes pensadores estoicos, decía, los demás pueden controlar tus palabras, pero nunca podrán controlar tu silencio. ¿Entiendes lo que esto significa? Significa que, mientras hablas, los demás pueden interpretar, responder, cuestionar o incluso manipular tus palabras. Pero el silencio, el silencio no se puede controlar. Cuando decides no responder, creas una sensación de misterio y, por encima de todo, demuestras que no estás disponible para el juego emocional de nadie. En la vida diaria, esto se traduce en situaciones muy concretas. Imagina que estás en una relación en la que la otra persona está acostumbrada a que siempre seas tú quien busca, quien inicia las conversaciones, quien explica y argumenta. ¿Qué pasa si, de repente, decides no responder? Lo primero que ocurre es que la otra persona se da cuenta de tu ausencia. Y, aunque no lo creas, la ausencia se siente mucho más que la presencia constante. Rolando Goicochea explica esta idea con una frase que se ha vuelto viral en sus conferencias. El silencio no es vacío, es presencia máxima. Cuando alguien deja de hablar, es cuando más se le escucha. Esta frase nos enseña que cuando dejas de insistir, tu valor se revela automáticamente. Mientras persigues, tu valor se diluye, pero cuando te quedas quieto, el mundo empieza a notarte. Esta es la razón por la que el silencio siempre llama la atención. No se trata de venganza ni de orgullo, se trata de mostrarte a ti mismo que no necesitas convencer a nadie de tu valor. Ahora bien, algunas personas pueden pensar, pero si no hablo, si no explico mi punto, ¿cómo van a saber lo que quiero? La respuesta es simple, la gente siempre se da cuenta. Cuando alguien se acostumbra a recibir tus palabras, tu atención y tu insistencia, tu silencio se siente como una ausencia abrumadora. No porque te hayas ido, sino porque esa persona se acostumbró a recibir algo que ya no está allí. Séneca, otro gran estoico, decía, el que tiene el control de su mente no necesita palabras para demostrar su poder. Y es precisamente esto lo que ocurre cuando eliges el silencio, demuestras control interno. La persona que habla sin parar, que responde de inmediato, que envía tres mensajes seguidos, está mostrando ansiedad. Pero la persona que se queda en silencio muestra fortaleza, confianza y seguridad en sí misma. En este punto, muchos se preguntan, ¿pero no es cruel quedarse en silencio? ¿No es eso indiferencia? La respuesta es no. No estamos hablando de ignorar ni de castigar, estamos hablando de preservar tu paz mental. Cuando decides no responder a una provocación, a una discusión sin sentido o a una relación que te desgasta, no estás siendo cruel. Estás protegiendo tu dignidad. Y la dignidad no se negocia, se muestra. Rolando Goicochea lo explica con esta reflexión. El silencio no es venganza, es respeto propio. No se trata de que el otro se sienta mal, se trata de que tú te sientas bien. Este mensaje es clave, porque a menudo se confunde el silencio con el castigo. Pero no se trata de hacerle pagar a la otra persona, se trata de liberarte del juego emocional. Cuando no entras en discusiones, no respondes desde la ansiedad y no mendigas atención, te conviertes en alguien que no se puede controlar. Y, por extraño que parezca, eso siempre llama la atención. Si has llegado hasta aquí, seguramente te estarás preguntando, ¿cuándo debería aplicar el silencio? La respuesta es, cada vez que sientas que tu paz está en riesgo. No se trata de aplicar el silencio como una estrategia para manipular a otros, sino de usarlo como un mecanismo para protegerte. Si alguien te falta al respeto, si alguien se muestra indiferente contigo, si alguien no valora tu tiempo ni tu esfuerzo, el silencio es tu mejor respuesta. Epicteto decía, si el fuego se aviva con el viento, se hace más fuerte. Si no hay viento, se apaga. Esto aplica para las discusiones emocionales. Cuando respondes, cuando explicas, cuando intentas justificarte, estás echando viento al fuego. Pero cuando eliges el silencio, el fuego se apaga. Imagina por un momento que aplicas esta lección en tu vida. Imagina que, en vez de escribir ese mensaje, decides no hacerlo. Imagina que, en vez de justificarte, eliges quedarte callado. ¿Cómo crees que reaccionaría la otra persona? Lo que ocurre es que, en la mayoría de los casos, la otra persona empieza a buscarte. No porque quiera cambiar, sino porque su mente ya no tiene control sobre ti. Y ahí, en ese momento, es donde te das cuenta de que nunca necesitaste perseguir a nadie. En la próxima parte, profundizaremos en las enseñanzas de la psicología y de los grandes pensadores estoicos, junto con las reflexiones de Rolando Goicochea, para que comprendas el verdadero poder de tu silencio. No se trata de orgullo ni de venganza. Se trata de dignidad, control interno y, sobre todo, paz. Si te quedas, aprenderás a aplicar esta lección en tu vida y verás cómo tu mundo cambia. No te vayas, porque esto apenas comienza. Lo que viene puede cambiar la forma en la que manejas tus relaciones. Cuando aprendas a usar tu silencio, no solo ganarás respeto, ganarás paz. Espero que estés disfrutando de este contenido, pero tengo un mensaje muy importante que darte. Si el contenido que te compartí te ayudó, te inspiró o te brindó un momento especial, puedes apoyarme dejando un supergracias. Es una forma de contribuir al crecimiento de este canal, ayudándome a seguir creando material de valor para ti y para todos. Tú eliges el monto que quieras aportar. Y créeme, cada supergracia significa mucho más que un simple gesto, es un recordatorio de que este esfuerzo vale la pena gracias a ti. Además, quiero compartirte el curso 30 días de amor propio de Rolando Goicochea, cuyo enlace está en el primer comentario. Este curso te enseñará a disfrutar de tu vida desde el merecimiento, renovará tu autoconfianza con ejercicios prácticos, te liberará del peso del rechazo y el que dirán, y te ayudará a marcar límites claros para mantener tu dignidad. Rolando, coach de amor propio y sanación emocional, lleva más de 10 años ayudando a personas a transformarse tras rupturas amorosas. Su experiencia personal y profesional es la guía perfecta para que también puedas descubrir tu mejor versión. No te lo pierdas. Listo. Sigue disfrutando de este video. El silencio es más poderoso de lo que crees. No se trata de ignorar ni de jugar con la mente de los demás, sino de entender que, a veces, la ausencia de palabras es más impactante que mil explicaciones. El cerebro humano no soporta los vacíos de información, y eso es exactamente lo que provoca el silencio, un vacío que las personas se ven obligadas a llenar con sus propias suposiciones. Según la psicología cognitiva, cuando no tenemos información clara de una situación, nuestro cerebro entra en un estado de incertidumbre que necesita resolver. Este fenómeno se llama sesgo de completitud, y es la razón por la que, cuando alguien no responde a un mensaje o no habla, la mente de la otra persona se llena de preguntas, ¿estará enojado? ¿Habrá pasado algo? ¿Ya no le importo? La ausencia de respuesta activa esta necesidad de completar la historia, y es ahí donde comienza el impacto del silencio. El psicólogo Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, explica que la mente humana odia la incertidumbre. Cuando alguien no responde, no se trata solo de la espera, se trata de la ansiedad que genera no saber. Es por eso que, en una relación, el silencio siempre llama la atención, porque la otra persona no tiene control sobre el significado de tu ausencia. Tú dejas de ser predecible, y eso desconcierta. Rolando Goicochea lo explica de forma sencilla. Cuando dejas de hablar, dejas de ser la persona que ellos creían controlar. Tu silencio no es ausencia, es presencia total. Esta frase nos lleva a una conclusión importante. Cuando hablas constantemente, te vuelves predecible. La otra persona sabe que siempre vas a responder, que siempre estarás disponible, que siempre te vas a justificar. Pero el día que decides no hablar, algo cambia. La mente de la otra persona se queda sin respuestas. Desde la perspectiva de la teoría de la reactancia psicológica, cuando una persona siente que ha perdido control sobre alguien, su deseo de recuperar ese control aumenta. Esto se ve reflejado en relaciones de pareja, amistades y en el ámbito laboral. Cuando la otra persona está acostumbrada a recibir una respuesta inmediata y, de repente, ya no la recibe, su cerebro interpreta esa falta de respuesta como una pérdida de control y, por instinto, intenta recuperarlo. Este es uno de los motivos por los que, muchas veces, cuando decides quedarte en silencio, la otra persona comienza a buscarte. No es que ahora le importes más, sino que su cerebro está intentando recuperar la sensación de control que antes tenía sobre ti. La psicología de la comunicación no verbal también respalda esta idea. Cuando alguien se queda en silencio durante una conversación, la atención del interlocutor aumenta. La pausa, el silencio y la ausencia de palabras generan una sensación de incomodidad, especialmente si la persona está acostumbrada a recibir respuestas inmediatas. El silencio interrumpe el flujo natural de la comunicación y obliga a la otra persona a enfocarse en ti. Rolando Goicochea explica que hay dos tipos de silencios, el silencio desde la paz y el silencio desde la venganza. Si eliges el silencio para castigar, estarás generando resentimiento en ti mismo. Pero si eliges el silencio para proteger tu paz, estarás ganando dignidad. Este punto es clave porque muchas personas creen que el silencio es una forma de manipulación. Sin embargo, el silencio no es para el otro, es para ti. No se trata de hacer que el otro se dé cuenta de lo que perdió, sino de darte cuenta de que tú nunca debiste rogar por la atención de nadie. Desde la perspectiva de la psicología de la autoestima, quedarse en silencio cuando alguien no te valora es una forma de reafirmar tu dignidad. El amor propio no se grita, se muestra. Y no hay muestra más grande de amor propio que el silencio ante el desprecio. Porque, en lugar de pedir explicaciones, de rogar por atención o de buscar respuestas, decides quedarte quieto y esa quietud lo cambia todo. El terapeuta Walter Rizzo dice, El que necesita ser perseguido nunca te dará paz. Esta frase es clave porque, cuando alguien está acostumbrado a ser perseguido, solo valora la atención cuando la pierde. Y no, no se trata de castigar al otro, se trata de entender que la atención no se mendiga. Cuando decides quedarte en silencio, dejas de perseguir y, al hacerlo, automáticamente recuperas tu poder emocional. El silencio también tiene un componente de autocompasión. Christine Neff, experta en autocompasión, explica que, en lugar de pelear con las emociones, hay que aprender a observarlas sin juzgarlas. Cuando decides no responder, no estás reprimiendo tus emociones, estás eligiendo actuar con calma y paciencia. El silencio no es represión, es una forma de respetar tu proceso interno. Rolando Goicochea dice, Cuando dejas de perseguir, el mundo cambia. No porque ellos cambien, sino porque tú ya no dependes de su respuesta. Este cambio de perspectiva es esencial para cualquier proceso de crecimiento emocional. No se trata de ser el fuerte ni de jugar con el orgullo, se trata de dejar de necesitar la aprobación de otros para sentirte completo. Cuando dejas de responder a la provocación, dejas de ser el actor secundario en la vida de los demás y te conviertes en el protagonista de tu propia vida. Hay un fenómeno interesante que se da en el ámbito de las relaciones personales. Cuando alguien se da cuenta de que ya no tiene control sobre ti, tiende a buscar formas de recuperarlo. Por eso, a menudo, después de un silencio prolongado, la otra persona comienza a enviarte mensajes, preguntas o incluso provoca situaciones para obtener una respuesta. Pero esta vez, ya no se trata de ellos, se trata de ti. Séneca, en su obra Cartas al auxilio, dice, El que busca fuera de sí, se pierde. El que busca dentro, se encuentra. El silencio no solo es ausencia de palabras, es la presencia máxima de ti mismo. Es la oportunidad de reencontrarte con tus valores, con tu paz, con tu dignidad. No se trata de que la otra persona se dé cuenta de lo que perdió, se trata de que tú te des cuenta de todo lo que has ganado al no rogar por atención. Para cerrar esta parte, quiero que te quedes con esta reflexión de Rolando Boicochea. Tu silencio no es para el otro, es para ti. No lo uses para manipular, úsalo para proteger tu paz. Esta frase resume la esencia de todo el contenido. El silencio no es un castigo, es una forma de amor propio. Porque, cuando decides no entrar en discusiones sin sentido, no perseguir a quien no te valora y no justificar tu valor, estás enviando un mensaje claro, yo me elijo a mí. Si estás en una situación donde sientes que siempre tienes que buscar, que perseguir, que insistir, entonces ha llegado el momento de detenerte. No para que el otro reaccione, sino para que tú recuperes tu paz. El silencio es la herramienta más poderosa que tienes y no se necesita ni una sola palabra para demostrarlo. En la próxima parte, exploraremos las lecciones de la psicología y los aportes de Rolando Boicochea para entender cómo el silencio se convierte en un motor de transformación personal. Porque, cuando aprendes a quedarte en silencio, ya no necesitas que nadie te dé su atención. Esta es una lección de dignidad emocional que cambiará tu vida. No te vayas, porque lo que viene puede ser el paso más importante que des hacia tu paz. El silencio tiene una cualidad única que pocas personas comprenden, es la única forma de comunicación que no puede ser manipulada. Mientras hablas, explicas o justificas, la otra persona puede interpretar tus palabras, responder con argumentos o, incluso, ignorarte. Pero cuando decides no hablar, no hay nada que interpretar. El silencio lo dice todo, pero de una forma tan sutil que la mente de la otra persona no puede controlarlo. Desde la perspectiva de la psicología cognitiva, el silencio activa el efecto Seigarnik, un fenómeno que ocurre cuando la mente siente la necesidad de completar algo que quedó inconcluso. Cuando alguien no responde, la otra persona siente que la conversación está abierta y se genera una especie de incompletud mental. Es por eso que, ante el silencio, la otra persona se siente obligada a buscar una respuesta. El cerebro no tolera los vacíos. Esto es lo que ocurre cuando alguien que solía recibir tu atención constante de repente no la recibe. Ese vacío se convierte en una llamada de atención. Rolando Boicochea lo explica con una frase sencilla pero poderosa. Cuando te ausentas de una dinámica de persecución, no es que el otro te extrañe, es que ahora siente tu ausencia. Esta frase nos recuerda que la ausencia no es lo mismo que el olvido. Cuando decides ausentarte de una relación de persecución, la otra persona no te olvida, te empieza a notar más que nunca. Y esto ocurre porque el silencio crea una pausa que el cerebro de la otra persona intenta llenar. Antes, cuando hablábamos constantemente, la otra persona se acostumbraba a nuestras palabras. Pero cuando paramos, algo en su mente se activa, porque ella no está aquí. El poder de la ausencia es una de las enseñanzas clave del estoicismo. Marco Aurelio decía, Cuando la mente deja de perseguir, el alma se encuentra en calma. Este principio estoico nos invita a no perseguir, a no buscar de forma desesperada la atención de los demás. La paz no está en recibir respuestas, la paz está en aceptar que no las necesitamos. Este es el núcleo de todo lo que estamos explorando hoy. Cuando eliges el silencio, no solo estás enviando un mensaje, también estás enviando una señal de que ya no te controlan. Pero aquí viene la pregunta que muchos se hacen. ¿Cómo controlo la ansiedad de no responder? Esto se relaciona con la regulación emocional. Cuando alguien no responde o desaparece de nuestras vidas, se activa en nosotros una sensación de abandono, de rechazo o de incertidumbre. Para algunas personas, la necesidad de hacer algo se convierte en una urgencia emocional. Esta sensación es similar a la abstinencia de una adicción. La mente quiere llenar el vacío y, como no recibe la atención de la otra persona, busca acción a toda costa. Rolando Goicochea enseña una técnica para enfrentar esta situación. Cada vez que sientas la necesidad de escribirle, no lo hagas de inmediato. Detente por cinco minutos, respira y pregúntate, ¿estoy actuando desde la paz o desde la ansiedad? Si la respuesta es ansiedad, no envíes el mensaje. Esta técnica se basa en la pausa reflexiva, una herramienta que se utiliza en la terapia cognitivo-conductual, TCC, para frenar los impulsos automáticos. La mayoría de nuestras respuestas emocionales son impulsivas, pero cuando decides frenar, aunque sea por cinco minutos, estás activando la parte racional de tu cerebro, conocida como corteza prefrontal, la misma parte que se encarga de la toma de decisiones conscientes. Otra técnica que se enseña en la psicología de la autorregulación emocional es la del cambio de foco. Cuando te encuentres pensando en la otra persona, cambia de foco. Cambiar de foco no es ignorar el pensamiento, es redirigir la atención hacia algo que esté bajo tu control. En vez de preguntarte por qué no te responden, pregúntate, ¿qué puedo hacer ahora para mí? ¿Cómo puedo invertir este tiempo en algo que me aporte paz? Este simple ejercicio cambia la dinámica de tu mente. Dejas de enfocarte en la ausencia del otro y empiezas a enfocarte en tu presencia. Aquí es donde está el poder real. Rolando Goicochea dice, Si tú sigues buscando afuera, te vas a perder por dentro. No tienes que buscar nada. Tú no necesitas ser buscado por nadie. La única búsqueda que importa es la que haces contigo mismo. Esta reflexión nos lleva a una conclusión clave. El silencio no es para los demás, el silencio es para ti. La próxima vez que sientas la necesidad de justificarte, de enviar un mensaje o de insistir, pregúntate, ¿qué estoy buscando con esta acción? ¿Estoy buscando validación externa o paz interna? Este tipo de preguntas te ayudarán a recuperar el control emocional. La mayoría de las veces, la respuesta será que estás buscando validación, pero cuando te das cuenta de esto, también te das cuenta de algo más profundo. No necesitas que alguien te valide para sentirte valioso. Los estoicos enseñaban que la verdadera libertad no está en controlar el mundo exterior, sino en controlar el mundo interior. Séneca decía, Ningún insulto te daña si tú decides no aceptarlo. Cuando alguien no te responde, no es el silencio de la otra persona lo que duele, es la historia que te cuenta sobre ese silencio. Y aquí es donde tienes todo el control. La ausencia no tiene significado, el significado se lo das tú. La próxima vez que alguien no te responda, en vez de pensar no me quiere, piensa, no importa si me quiere, lo que importa es que yo me quiero a mí. Rolando Goicochea nos deja una última reflexión sobre la ausencia. El día que dejas de perseguir a los demás, es el día en que ellos comienzan a notar tu ausencia. No porque seas indispensable para ellos, sino porque ahora eres indispensable para ti mismo. Este mensaje es el núcleo de todo. No se trata de jugar a la indiferencia. No se trata de castigar. Se trata de no ceder tu paz por la ansiedad de recibir una respuesta. ¿Cuántas veces has perdido la calma por un mensaje no respondido? ¿Cuántas veces te has sentido invisible solo porque alguien no te buscó? La verdad es que la invisibilidad no la genera la otra persona, la generas tú mismo al no darte el valor que mereces. Si llegaste hasta aquí, es porque estás listo para hacer un cambio. El silencio no es para que la otra persona reaccione. El silencio es para ti. Es tu espacio de poder, tu refugio, tu declaración de dignidad. No necesitas que nadie te busque para saber que eres importante. Y cuando entiendes esto, te das cuenta de que no hay nada más poderoso que la presencia que nace en la ausencia. En la próxima parte, te contaremos la historia de Valeria, una mujer que pasó de ser la perseguidora incansable a convertirse en la protagonista de su propia vida. Verás cómo aplicó estas enseñanzas, cómo enfrentó sus propios miedos y, sobre todo, cómo descubrió que su silencio no era ausencia, era la mayor presencia que podía tener. No te vayas, porque esta historia puede ser la tuya. Verás el poder del silencio en acción, no como una estrategia de control, sino como una forma de recuperar tu dignidad y tu paz. Prepárate para ver el cambio que siempre has esperado en tu vida. El silencio tiene un poder que pocas personas conocen y menos aún saben cómo usar. No se trata de callar para manipular, se trata de recuperar el control sobre ti mismo. A menudo, cuando alguien no te responde, sientes una necesidad urgente de escribirle, de buscar una explicación o de arreglar la situación. Pero, ¿te has detenido a pensar que, quizás, no hay nada que arreglar? Tal vez no necesitas la respuesta de nadie para estar en paz. Desde la perspectiva de la psicología cognitiva, la necesidad de obtener una respuesta proviene de la búsqueda de validación externa. Cuando alguien no nos responde, lo interpretamos como un rechazo y, automáticamente, queremos solucionar esa sensación de rechazo. La mente humana está programada para evitar el dolor y la ausencia de respuestas se siente como una forma de exclusión. Sin embargo, aquí es donde radica la clave, no estás siendo excluido, te estás excluyendo a ti mismo al esperar la validación externa. Este fenómeno psicológico se llama efecto de vacío cognitivo, que ocurre cuando la mente detecta una historia incompleta y siente la necesidad de completarla. Cuando no recibes una respuesta, tu cerebro activa un mecanismo de alerta y comienza a crear hipótesis, ¿estará ocupado? ¿Estará molesto? ¿Habré hecho algo mal? Lo curioso es que, la mayoría de las veces, las historias que creamos son negativas, no positivas. Y eso no es casualidad, es el cerebro intentando protegerte del dolor. Pero, ¿y si eligieras no completar la historia? ¿Qué pasaría si, en lugar de suponer, eligieras dejar la historia abierta? Aquí es donde entra la enseñanza de Rolando Goicochea, quien dice, La necesidad de cerrar la historia es la trampa que te pone la mente. Aprende a dejar los finales abiertos y verás como tu paz se expande. El silencio como proceso de autodominio. El silencio no solo se aplica a las relaciones con los demás, también se aplica a la relación contigo mismo. Cuando decides no enviar ese mensaje, no solo estás controlando la situación con la otra persona, también estás aprendiendo a controlarte a ti mismo. Y este tipo de autocontrol es uno de los pilares de la dignidad emocional. Los estoicos, especialmente Epicteto, hablaban de la importancia de controlar lo que está bajo tu control y soltar lo que no lo está. Tu respuesta está bajo tu control, pero la de la otra persona, no. Este principio estoico se aplica directamente a la idea de usar el silencio a tu favor. No puedes controlar si la otra persona responde o no, pero sí puedes controlar tu necesidad de buscar esa respuesta. Cuando callas, todo cambia. Una de las frases más impactantes de Rolando Goicochea es, Cuando callas, no te conviertes en una persona ausente, te conviertes en la persona que ellos no pueden controlar. Este cambio de perspectiva es clave. Al inicio, crees que el silencio es ausentarte, pero no es así. El silencio no es la ausencia de palabras, es la presencia de tu poder. Porque, mientras hablas, tu poder se reparte, pero mientras callas, tu poder se concentra en ti. El control interno se convierte en el motor de esta transformación. No se trata de controlar la situación, se trata de controlarte a ti mismo. Cuando te das cuenta de que no necesitas respuesta, automáticamente dejas de buscarla. Y en ese momento, la otra persona empieza a notarte. La teoría del locus de control En psicología, el locus de control se refiere a la creencia que una persona tiene sobre el control que ejerce en su vida. Las personas con locus de control externo creen que su felicidad depende de factores externos, como la atención de los demás. Pero cuando desarrollas un locus de control interno, te das cuenta de que la verdadera paz no viene de las respuestas de los demás, sino de tu propia capacidad de elegir no buscarlas. Rolando Goicochea explica. El día que te das cuenta de que no necesitas la respuesta de nadie, es el día en que descubres que tú eres tu mejor respuesta. Esta reflexión nos invita a pensar, ¿cuántas veces hemos creído que nuestra paz depende de un mensaje, una llamada o una disculpa? ¿Cuántas veces hemos postergado nuestra felicidad esperando una respuesta que nunca llegó? La verdadera liberación emocional no ocurre cuando la otra persona te responde, ocurre cuando decides que ya no necesitas esa respuesta. La dignidad silenciosa. Cuando decides quedarte en silencio, no solo recuperas tu poder emocional, sino también tu dignidad. La dignidad no se pide, se muestra. Y la forma más poderosa de mostrar dignidad es no entrar en la carrera de la persecución. No necesitas rogar por atención, ni justificar tu valor. Cuando decides no hablar, estás enviando un mensaje claro, mi paz es más importante que cualquier respuesta. Rolando dice, La verdadera dignidad se muestra en el silencio. No se ruega, no se discute, no se pide. Se muestra. Cuando aplicas este principio, dejas de ser el perseguidor y te conviertes en el protagonista de tu vida. El silencio, entonces, se convierte en una herramienta de empoderamiento personal, no en una forma de castigo. Ya no castigas al otro, te liberas a ti mismo. Ahora quiero que te tomes un momento para reflexionar sobre todo lo que hemos hablado. Voy a hacerte algunas preguntas que pueden ayudarte a analizar tu propia situación. No hay respuestas correctas o incorrectas, solo la oportunidad de mirarte a ti mismo con honestidad. ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de enviar un mensaje solo para recibir una respuesta que no necesitabas realmente? ¿Qué te motivó a hacerlo? ¿Qué pasaría si, por un día, eligieras el silencio? ¿Cómo crees que cambiaría la dinámica con la otra persona? ¿Cuánto tiempo has invertido esperando respuestas que nunca llegaron? ¿Qué habrías hecho con ese tiempo si hubieras decidido enfocarlo en ti mismo? ¿Qué historia te cuentas cuando alguien no te responde? ¿Crees que esa historia es la verdad o es solo una interpretación tuya? ¿Te gustaría aprender a elegir la paz antes que la respuesta? ¿Qué pasos podrías dar hoy mismo para empezar a hacerlo? Estas preguntas no son para que me respondas a mí, son para que te respondas a ti mismo. Si alguna de estas preguntas te ha hecho reflexionar, quiero que lo compartas en los comentarios. Cuéntame cuál de estas preguntas resonó más contigo. Tal vez tu respuesta inspire a alguien más que esté pasando por lo mismo. Si te gustaría profundizar en este proceso de autovaloración, te invito a que conozcas el curso de 30 días de amor propio de Rolando Goicochea. No se trata de cambiar a los demás, se trata de cambiar la relación que tienes contigo mismo. Aprenderás a no buscar afuera lo que ya tienes dentro. El enlace está en el primer comentario de este video. Recuerda, tu silencio no es una estrategia, es tu declaración de poder. Cuando callas, el mundo te escucha. Valeria miró la pantalla de su teléfono con la respiración contenida. Eran las 11 y 47 de la noche y había pasado todo el día esperando un mensaje de Manuel. No era la primera vez que sucedía. De hecho, ya se había convertido en parte de su rutina nocturna, mirar la pantalla, desbloquear el teléfono, refrescar la aplicación de mensajes y luego volver a bloquearlo. Todo mientras su mente se llenaba de preguntas, ¿por qué no me escribe? ¿Habré hecho algo mal? ¿Estará con alguien más? Esa noche no fue diferente, salvo por una cosa. Esta vez se sentía más cansada que de costumbre. No era un cansancio físico, sino emocional. Se quedó mirando el techo de su habitación mientras sostenía el teléfono sobre su pecho. De pronto, una idea le cruzó la mente, ¿y si esta vez no hago nada? La simple idea le provocó una sensación extraña, como si su cuerpo le pidiera moverse pero su mente le suplicara que se quedara quieta. No puedo, no puedo, se dijo a sí misma mientras desbloqueaba la pantalla una vez más. El nombre de Manuel seguía ahí, pero no había nuevos mensajes. Solo estaban los últimos que ella había enviado horas antes, todo bien y te extraño. Los dos mensajes habían sido leídos, pero no respondidos. En ese instante, una notificación de YouTube apareció en su pantalla, Deja de perseguir a quien no te valora, Rolando boicochea. Era una sugerencia automática, pero parecía un mensaje enviado directamente a su alma. Sin pensarlo mucho, tocó la notificación y el video comenzó a reproducirse. La voz serena de Rolando llenó la habitación. Si la otra persona no te busca, no te persigas a ti mismo. El silencio no es ausencia, el silencio es dignidad. Valeria sintió que esas palabras se clavaban en su pecho. Su respiración se volvió más lenta, como si algo en su interior acabara de soltarse. Se quedó en la cama, escuchando cada palabra con atención. Era la primera vez que alguien le decía algo así. Hasta ese momento, siempre había creído que su deber era insistir, buscar, demostrar interés. Pero lo que Rolando decía era completamente distinto. Cuando decides quedarte en silencio, no estás perdiendo, estás ganando. No estás esperando, estás eligiendo. No estás huyendo, estás mostrando tu poder. Valeria se sentó en la cama con el teléfono entre las manos. Era la primera vez que no se sintió perdedora por no insistir. De repente, la idea de no escribirle a Manuel ya no parecía tan aterradora. No era una estrategia para que él la extrañara. Era una forma de respetarse a sí misma. Al día siguiente, mientras tomaba café en la cocina, recibió un mensaje de Camila, su mejor amiga. ¿Qué tal ayer con Manuel? ¿Te respondió? Valeria suspiró y escribió. No, pero esta vez no importa. Decidí no escribirle más. La respuesta de Camila llegó casi de inmediato. Esa es la actitud. Si no te busca, no te pierdas a ti misma por eso. Las palabras de su amiga la hicieron sonreír. No se sentía sola, se sentía acompañada por su propia fuerza. En el trabajo, la sensación de control sobre su vida la acompañó. Antes, se habría distraído revisando el teléfono cada cinco minutos, pero esta vez no lo hizo. El silencio no solo estaba en su relación con Manuel, también estaba en su mente. Ya no necesitaba ver la pantalla, ni esperar una respuesta que tal vez nunca llegaría. Y, de alguna manera, esto la hizo sentir más libre. Durante la hora de almuerzo, Camila se sentó con ella. No sabes lo feliz que me hace verte así, vale. Camila la miró con una sonrisa de complicidad. No fue fácil, Cami. Todavía siento el impulso de escribirle. Valeria movía el tenedor de un lado a otro en su plato de ensalada. Es normal, amiga. Es como dejar un mal hábito. Pero mira, ya diste el paso más difícil, darte cuenta de que no tienes que hacer nada. Camila tomó un sorbo de su té frío y añadió, El poder no está en la respuesta, el poder está en no necesitarla. Esa frase se quedó grabada en la mente de Valeria el resto del día. El poder no está en la respuesta. El poder está en no necesitarla. Repitió esa frase como un mantre cada vez que su mente intentaba convencerla de escribirle a Manuel. Pasaron dos días. Dos días completos sin enviarle ningún mensaje a Manuel. El mundo no se cayó, su vida no se desmoronó y, para su sorpresa, se sintió más tranquila que nunca. No fue fácil. Hubo momentos de duda, momentos en los que su mente le decía, ¿y si ahora sí quiere hablarte? ¿Y si esta vez espera que tú tomes la iniciativa? Pero cada vez que esas dudas llegaban, Valeria recordaba las palabras de Rolando. No se trata de que te olviden, se trata de que tú no te olvides de ti mismo. El tercer día, algo inesperado sucedió. Su teléfono vibró. Valeria miró la pantalla y allí estaba, Manuel. El mensaje decía, Hola, ¿qué pasó contigo? Te noto distante. Su corazón dio un vuelco, pero esta vez no sintió la misma urgencia de antes. Su respiración seguía calmada. Esta vez no hubo ansiedad, solo curiosidad. ¿Ahora él la notaba? ¿Ahora que ella ya no estaba corriendo tras él? Camila le escribió un segundo después. ¿Ya viste lo que te escribió Manuel? ¿Qué vas a hacer? Valeria miró la pantalla por unos segundos. Esta vez no se sentía obligada a responder. No porque quisiera ignorarlo, sino porque ya no sentía que su paz dependiera de eso. Nada, Cami. No voy a hacer nada. Él ya sabe dónde encontrarme, pero yo ya no estoy corriendo detrás de él. Camila envió un emoji de aplausos y escribió. Esa, amiga, es la verdadera libertad. Valeria sonrió mientras dejaba el teléfono sobre la mesa. No era un triunfo sobre Manuel, era un triunfo sobre sí misma. No necesitaba demostrarle a Manuel que ya no le importaba ni usar el silencio como una táctica para hacerlo volver. Esta vez, el silencio no era para él, era para ella. Esa noche, antes de dormir, Valeria volvió a escuchar la voz de Rolando en YouTube. Si la otra persona no te busca, ¿para qué sigues buscándola tú? No te ausentes de tu propia vida por la ausencia de alguien más. Por primera vez en meses, Valeria durmió profundamente sin mirar su teléfono antes de cerrar los ojos. No necesitaba la respuesta de Manuel para dormir en paz. En la próxima parte de esta historia, veremos cómo Valeria sigue aplicando esta lección en su vida diaria. Veremos cómo enfrenta las dudas, la tentación de volver a buscar y el momento crucial en el que, de verdad, su poder interno se revela por completo. Porque, cuando eliges el silencio, no solo se nota tu ausencia, también se nota tu poder. No te vayas, porque esta historia apenas comienza. Y lo que viene podría ser la parte más importante de tu propia historia. El cuarto día llegó sin que Valeria sintiera la necesidad de revisar su teléfono por la mañana. Era la primera vez en meses que su paz no dependía de una notificación. Se preparó un café, se sentó junto a la ventana y observó cómo la luz del sol se filtraba por las cortinas. Respiró profundo y se permitió disfrutar del momento. No había ansiedad, no había espera. Mientras tomaba el primer sorbo de café, su teléfono vibró. No fue un sonido, solo la vibración suave sobre la mesa. No corrió a verlo. En su lugar, terminó su sorbo de café, cerró los ojos y respiró profundo. Cuando finalmente miró la pantalla, vio un nombre que le resultaba familiar, Manuel. ¿Todo bien? Te noto rara. Decía el mensaje. Valeria sonrió con calma, como si esta vez, en lugar de generar ansiedad, el mensaje le diera confirmación de algo que ya sabía, él la había notado. Esta vez, no sintió la urgencia de responder de inmediato. Ya no se trataba de demostrarle algo a Manuel, ni de usar el silencio como una estrategia de poder. Era un acto de amor propio. No voy a responder ahora, se dijo a sí misma con una calma que nunca antes había experimentado. Dejó el teléfono sobre la mesa, se levantó y se fue a duchar. Mientras el agua corría sobre su piel, su mente no estaba pensando en Manuel. Pensó en su semana, en el proyecto que debía entregar en el trabajo y en lo bien que se había sentido estos días al no estar pendiente de los mensajes. La mente de Valeria ya no estaba atrapada en el ciclo de la espera. Esa tarde, mientras trabajaba, Camila le envió un mensaje. Cuéntame, ¿le respondiste? No, y no pienso hacerlo todavía. Respondió Valeria. Esa es mi amiga. No se trata de jugar, se trata de que tú también te sientas en control. Exacto. No se trata de que él me extrañe, se trata de que yo ya no me extraño a mí misma. Esa frase se quedó en la mente de Valeria por el resto del día. No se trata de que él me extrañe, se trata de que yo ya no me extraño a mí misma. A las ocho de la noche, su teléfono vibró de nuevo. Esta vez, con más insistencia. Dos mensajes seguidos. Valeria, ¿por qué no respondes? ¿Hice algo mal? Valeria se sorprendió. Era la primera vez que Manuel mostraba señales de inseguridad. Antes, él siempre había estado en control. Era el quien decidía cuándo hablar, cuándo aparecer y cuándo desaparecer. Pero esta vez, él estaba en la posición opuesta. Esta vez, era Manuel quien estaba completando la historia en su mente. El teléfono vibró de nuevo, esta vez con una llamada. Manuel estaba llamando. Valeria miró la pantalla durante unos segundos. No sintió pánico, no sintió ansiedad. No era la misma Valeria de hace una semana. No contestó. No porque quisiera castigarlo, sino porque no sentía la necesidad de hacerlo. Su paz no estaba en la llamada de Manuel, su paz estaba en ella misma. Al día siguiente, Camila no tardó en enterarse de lo que había pasado. No era necesario, Camila no tenía nada que decirle. Él ya sabe todo lo que tiene que saber. Exacto. Porque el silencio también dice cosas. A veces, dice más que cualquier palabra. El cambio interno de Valeria era evidente. Ya no se veía como la chica que necesitaba validar su existencia a través de la atención de alguien más. Ahora era alguien que, por primera vez, se había elegido a sí misma. Este cambio no solo se notó en su relación con Manuel, sino también en su trabajo. Su jefe la felicitó por la precisión en el último informe. Valeria, ¿te has dado cuenta de que últimamente estás más enfocada? Le dijo su jefe. Sí, creo que estoy aprendiendo a no distraerme con cosas que no me aportan nada. Respondió Valeria con una sonrisa. Ese era su verdadero logro. Dejar de perseguir a Manuel no solo había cambiado su relación con él, había cambiado su relación con todo lo demás. Cuando decides no perseguir, no solo recuperas tu tiempo, recuperas tu enfoque, tu claridad y tu poder. Una noche, mientras Valeria estaba en la cocina preparando la cena, su teléfono vibró de nuevo. Esta vez, un solo mensaje de Manuel. Quisiera verte, podemos hablar. Valeria se quedó inmóvil por un momento. No era la primera vez que Manuel pedía hablar, pero esta vez todo se sentía distinto. Ya no se trataba de ver si él cambiaba, se trataba de ver si ella quería estar allí. Y esta vez, su respuesta no estaba condicionada por el miedo de perderlo. No esta vez, Manuel. Respondió sin dudar. El silencio que vino después fue abrumador. No hubo una respuesta inmediata, no hubo insistencia, solo silencio. Y, por primera vez, ese silencio se sintió como victoria. A la mañana siguiente, Camila la llamó. ¿Le dijiste que no? Necesito detalles, amiga. Le dije que no porque no lo necesito. Te aplaudo de pie. Esta versión de ti me encanta. El silencio de Valeria había creado un efecto inesperado. Ya no solo se trataba de Manuel, se trataba de todas las personas en su vida. Incluso sus padres notaron el cambio. Te ves más tranquila, hija, le dijo su madre durante la cena. Era verdad. Por primera vez, Valeria sentía que no estaba corriendo detrás de nada ni de nadie. El domingo, mientras escuchaba otra vez a Rolando Boicochea en su canal de YouTube, volvió a escuchar una frase que le hizo sonreír. El día que dejas de perseguir, te das cuenta de que nunca debiste correr. Esa frase quedó resonando en su mente. No había corrido, no había insistido, no había enviado mensajes impulsivos. Y el mundo no se acabó. Al contrario, el mundo parecía más en paz que nunca. El silencio de Valeria ya no era ausencia, era presencia total. En la próxima parte, veremos el desenlace de la historia. Veremos si Manuel finalmente comprende el mensaje de Valeria o si, por el contrario, el silencio se convierte en la lección definitiva. Porque, cuando el silencio habla, ya no hay marcha atrás. ¿Qué hará Valeria? ¿Volverá a escribirle? ¿Le dará una nueva oportunidad? Descúbrelo en la tercera parte. No te vayas, porque el desenlace puede ser el reflejo de tu propia historia. Verás como el silencio, más que una estrategia, se convierte en una declaración de amor propio. Lo que viene a continuación podría ser la lección más importante de tu vida. El silencio de Valeria se había convertido en una constante. Ya no era algo forzado, ni una táctica para hacer que Manuel se diera cuenta de su valor. Era parte de su paz diaria. Su rutina ya no giraba en torno a las notificaciones de su teléfono, ni a las respuestas que antes creía necesarias. La verdadera respuesta la había encontrado en ella misma. Pasaron cuatro días desde la última vez que Manuel le escribió. Cuatro días de absoluto silencio. Valeria, en lugar de sentirse ansiosa, se sentía en control. Su paz no dependía de la reacción de Manuel, sino de su decisión de no volver a correr detrás de nadie. Un viernes por la tarde, Valeria estaba en la sala de su casa leyendo un libro de autoayuda que había comprado hace semanas, pero que nunca se había dado el tiempo de leer. Esta vez, sí lo hizo. Con una taza de té caliente a su lado, pasó página tras página mientras el sol se colaba por la ventana. Era uno de esos momentos de tranquilidad que nunca había valorado antes. En medio de la lectura, el teléfono vibró. Lo ignoró. No era prioridad. Siguió leyendo con calma. Diez minutos después, vibró de nuevo. Esta vez, no fue una, sino tres vibraciones consecutivas. Dejó el libro a un lado, tomó el teléfono y, como era de esperarse, era Manuel. Hola, ¿estás bien? He estado pensando en ti. ¿Podemos hablar, por favor? Valeria se quedó mirando los mensajes por unos segundos. La antigua Valeria habría sentido una mezcla de emociones, ansiedad, alegría, miedo de perder la oportunidad. Pero la Valeria de ahora no sintió ninguna urgencia. No se sintió especial por recibir esos mensajes, porque ya se sentía especial antes de recibirlos. Si ya estuvo pensando en mí, ¿por qué ahora sí quiere hablar? Se preguntó a sí misma. Recordó las palabras de Rolando Boicochea. Si alguien te busca solo cuando siente tu ausencia, no es amor, es control. Ese pensamiento la hizo sonreír. No necesitaba ser controlada por la ausencia de otro. Ya no se trataba de darle una lección a Manuel, se trataba de proteger su paz. Valeria dejó el teléfono a un lado y volvió a su libro. No respondió. No porque quisiera hacerlo esperar, sino porque ya no tenía nada que decir. Al día siguiente, Manuel llamó. La pantalla mostró su nombre y el timbre del teléfono sonó con fuerza. Valeria miró la pantalla mientras sus pensamientos se mantenían en calma. No había miedo, no había ansiedad. Su dedo deslizándose hacia la opción de rechazar llamada fue la prueba final de que su poder ya no estaba en la respuesta de Manuel, estaba en su propia decisión. Esa noche, Camila la llamó emocionada. Amiga, dime que no respondiste la llamada. No, no respondí. No había nada que decir. Te admiro tanto ahora mismo. ¿Qué vas a hacer si sigue insistiendo? Nada, Cami. Lo que tenga que decirme, ya lo sé. Y lo que yo tenía que decir, ya lo dije con mi silencio. Camila soltó una carcajada de admiración. Amiga, esa frase merece estar en una película. Al día siguiente, mientras caminaba por el parque, Valeria recibió otro mensaje de Manuel. Esta vez fue diferente. Ya no había preguntas, ya no había excusas. El mensaje decía, te extraño. Lo siento por todo. Esta vez, Valeria se detuvo. Lo siento por todo. Eran palabras que nunca había esperado escuchar de Manuel. Pero, sorprendentemente, tampoco sintió que fueran necesarias. Ya no necesitaba una disculpa para sanar. Se sentó en una banca, mirando a la gente pasar, y se preguntó, ¿qué significa esta disculpa para mí? ¿Realmente la necesito? Rolando Goicochea había dicho algo que ahora resonaba más fuerte que nunca. El perdón no es para el otro. El perdón es para ti. No necesitas que te pidan perdón para estar en paz. Valeria miró el teléfono con serenidad. ¿Respondería? No lo sabía. Pero por primera vez, sabía que no tenía que hacerlo para sentirse bien. Los días siguientes, Manuel dejó de escribir. No hubo más llamadas. No hubo más mensajes. Fue como si el silencio de Valeria hubiera cerrado el ciclo. La ausencia que ella había creado no era para que Manuel la notara, era para que ella misma se encontrara. Una semana después, Valeria recibió un correo de la empresa de recursos humanos de su trabajo. Había sido seleccionada para una nueva posición con mayor salario. Su jefe la había recomendado, diciendo que Valeria había demostrado una nueva actitud de concentración, enfoque y calma. Todo había cambiado. El lunes siguiente, Camila la llamó emocionada. Valeria, ¿te ascendieron? Cuéntamelo todo. Sí, amiga. Parece que cuando dejas de perseguir, el mundo comienza a notarte. Camila soltó una risa de satisfacción. Dime, ¿y Manuel? No sé. No lo sé y tampoco me importa. Esa frase fue el punto final. No sabía y no le importaba. No porque odiara a Manuel, sino porque su vida ya no giraba alrededor de él. La verdadera paz no viene cuando alguien te pide disculpas. La verdadera paz viene cuando tú ya no necesitas que lo hagan. Ese viernes por la noche, Valeria se preparó una cena especial. No había ninguna celebración específica, solo quería disfrutar de su propia compañía. Encendió una vela, sirvió una copa de vino y, antes de cenar, miró el reflejo de sí misma en la ventana. No se reconocía, pero le gustaba lo que veía. Ya no estaba persiguiendo a nadie. Rolando Goicochea apareció una vez más en la pantalla de su teléfono con un nuevo video titulado, Cuando ellos no te buscan, tú no te pierdas. Valeria lo reprodujo mientras cenaba, pero esta vez ya no lo necesitaba con la misma urgencia que antes. Ya sabía la lección. Rolando decía en el video, Cuando alguien te extraña solo cuando te vas, no es amor. Es dependencia. No te quedes donde solo te valoran cuando te pierden. Valeria sonrió mientras daba un sorbo de vino. No necesitaba que Manuel la buscara para sentirse importante. Se había encontrado a sí misma y esa fue la mayor búsqueda de todas. La lección había quedado clara. No se trata de que me extrañen, se trata de que yo ya no me extraño a mí misma. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no miró el teléfono antes de dormir. No había mensajes que esperar, no había respuestas pendientes. Y, por fin, durmió con la tranquilidad de saber que nunca más volvería a correr tras alguien. La historia de Valeria no se trata de Manuel. Nunca se trató de él. Se trató de ella misma. Dao día en que dejó de perseguir, del momento en que entendió que no tenía que estar disponible para demostrar su valor. Su valor nunca dependió de la atención de Manuel. Si tú, que estás leyendo esta historia, sientes que has estado corriendo detrás de alguien que no se detiene por ti, entonces esta historia es para ti. Tú no necesitas correr. No se trata de hacer que te extrañen, se trata de que no te extrañes a ti mismo. Y si sientes que necesitas apoyo para llegar a este punto, te invitamos a conocer el curso de 30 días de amor propio de Rolando Goicochea. Porque no se trata de aprender a jugar mejor, se trata de aprender a no jugar en absoluto. El enlace para acceder está en el primer comentario de este video. Deja de correr, deja de esperar. Tu paz no está en el teléfono, está en ti. La historia de Valeria no es una historia cualquiera, es una representación perfecta de un fenómeno psicológico que ocurre en muchas relaciones emocionales, la necesidad de perseguir para sentir valor. Pero aquí no se trata de Manuel ni de la atención que él le dio o dejó de darle. Esta historia es, en esencia, una historia de amor propio. Desde el inicio, podemos ver cómo Valeria estaba atrapada en el ciclo de la dependencia emocional, un ciclo en el que la validación externa se convierte en una necesidad constante. El comportamiento de Valeria era predecible, escribir, esperar, revisar el teléfono, actualizar la pantalla de mensajes, todo esto mientras su mente buscaba respuestas que nunca llegaban. ¿Por qué ocurre esto? El psicólogo John Bowlby, creador de la teoría del apego, explica que las personas con un estilo de apego ansioso suelen experimentar una fuerte necesidad de buscar seguridad en los demás. Cuando no reciben esa seguridad, su cerebro entra en un estado de alarma que provoca la urgencia de actuar, de enviar mensajes, de llamar, de hacer algo para recuperar la atención del otro. Es una reacción biológica. El efecto de ausencia y la psicología del silencio. Cuando Valeria decide no escribirle más a Manuel, se activa lo que en psicología se conoce como el efecto de ausencia, un fenómeno que ocurre cuando una persona acostumbrada a recibir atención de forma constante, de repente, deja de recibirla. La ausencia se convierte en algo notorio. Lo que antes se daba por hecho, ahora se percibe como una pérdida. El psicólogo Daniel Kahneman, en sus estudios sobre el comportamiento humano, señala que las personas valoran más las cosas cuando sienten que las están perdiendo. Esto se llama aversión a la pérdida. Y es precisamente esto lo que ocurre con Manuel. Antes, tenía la atención de Valeria sin pedirla, pero cuando esa atención desaparece, su cerebro entra en alerta. Rolando Goicochea lo explica con claridad. Si alguien solo te nota cuando ya no estás, entonces nunca te vio realmente. Valeria no aplicó el silencio para manipular a Manuel. Lo aplicó para liberarse. Y aquí está la diferencia crucial. No se trata de hacer que te extrañen, se trata de no permitir que la atención de los demás controle tu vida. El silencio no se usa para el otro, se usa para uno mismo. El locus de control, de la dependencia a la autonomía. El cambio que experimenta Valeria se puede entender a través de la teoría del locus de control. Al inicio, su locus de control era externo, su bienestar emocional dependía de la respuesta de Manuel. Cada vez que él le escribía, ella se sentía aliviada, pero cada vez que él la ignoraba, sentía ansiedad. Su felicidad estaba fuera de su control. Sin embargo, el momento en que decide no escribirle, algo cambia en su mente. Su locus de control se vuelve interno. Ahora, su paz ya no depende de Manuel, sino de sus propias elecciones. Esta es una transformación esencial en cualquier proceso de amor propio. Cuando dejas de depender de los demás para sentirte bien, te conviertes en una persona libre. El silencio como mecanismo de dignidad. Una de las lecciones más poderosas de esta historia es el concepto de dignidad silenciosa. Cuando Valeria decide no responder a los mensajes de Manuel, no está actuando desde la rabia, el resentimiento o el orgullo. Está actuando desde la dignidad. Y la dignidad no necesita palabras para ser vista, porque se nota en la forma en que alguien elige no reaccionar ante la provocación. Rolando Goicochea explica este concepto con la siguiente reflexión. No se trata de usar el silencio para vengarte, se trata de usar el silencio para liberarte. Cuando alguien no te valora, no necesitas explicarle por qué te vas. El silencio lo dice todo. En psicología, se ha demostrado que las personas que no se justifican ni explican sus decisiones son percibidas como más seguras de sí mismas. No se trata de manipulación, se trata de demostrar que tu paz no está en juego. El momento de la transformación, cuando Valeria deja de esperar. Uno de los puntos de inflexión más importantes de la historia es cuando Valeria recibe el mensaje de Manuel que dice, Te extraño. Lo siento por todo. Para muchas personas, este sería el momento esperado, la señal de que la otra persona ha recapacitado. Pero lo que Valeria hace es diferente a lo que la mayoría haría. Ella no se emociona, no siente que por fin ganó. Su victoria no está en la disculpa de Manuel, su victoria está en el hecho de que ya no necesita esa disculpa para sanar. Esta es una lección crucial. No necesitas la disculpa de alguien para perdonarte a ti mismo. La paz no se obtiene cuando la otra persona se arrepiente, la paz se obtiene cuando decides dejar de esperar. La clave final, la autonomía emocional. Cuando Valeria decide no contestar la llamada de Manuel, es cuando su autonomía emocional se muestra en su máxima expresión. No responde, no porque quiera hacerlo esperar, sino porque ya no necesita nada de él. Ya no necesita ganar. Ya no necesita ser elegida. Ella ya se eligió a sí misma. El psicólogo Walter Rizzo explica este proceso de manera contundente. La libertad emocional llega cuando ya no dependes de la respuesta de nadie. Esta es la verdadera liberación emocional. No se trata de hacer que la otra persona cambie, se trata de cambiar tú. Cuando dejas de correr, no solo dejas de perseguir al otro, también dejas de huir de ti mismo. Lecciones finales. La historia de Valeria no se trata de Manuel. Nunca se trató de él. Se trata de ella misma. Se trata de la transformación de una persona que pasó de ser perseguidora a ser protagonista. Y esa transformación no ocurrió cuando Manuel se disculpó, ocurrió cuando Valeria dejó de esperar. Si en este momento de tu vida te sientes como Valeria al inicio, si sientes que estás corriendo detrás de alguien que no se detiene por ti, esta historia tiene una enseñanza para ti. No necesitas perseguir para ser amado. No necesitas justificar tu valor. Cuando eliges tu silencio, eliges tu dignidad. Si esta historia resonó contigo, quiero invitarte a dar un paso más. Valeria no se transformó de la noche a la mañana. Tuvo que aprender a priorizarse, a elegir el silencio, a dejar de correr. Y si tú quieres vivir ese proceso, te invito a que conozcas el curso de 30 días de amor propio de Rolando Goicochea. Este curso no se trata de aprender trucos para que alguien te extrañe. Se trata de que tú no te extrañes a ti mismo. Aprenderás a gestionar la ansiedad, a soltar la necesidad de controlar y, sobre todo, a recuperar el control sobre tu vida emocional. No te pierdas esta oportunidad de transformar tu vida. El enlace para acceder al curso está en el primer comentario de este video. No sigas esperando a que alguien cambie. Cambia tu primero. Quédate hasta el final, porque lo que viene a continuación es especial. Hemos preparado un extracto exclusivo de uno de los videos más impactantes de Rolando Goicochea. En este video, Rolando te enseñará cómo usar el silencio de forma consciente, no para manipular, sino para liberarte de las cadenas emocionales. Lo que aprenderás en este video puede cambiar la forma en la que manejas tus relaciones para siempre. No te lo pierdas, porque tu próxima lección comienza ahora. Entonces, esta dinámica de te doy cosas buenas, muy bonitas, y de hecho cuando eran demasiado especiales, en la intimidad quizás se sentía mucho más poderoso después de haber tenido una discusión muy acalorada. O el hecho de que él o ella se mostrara arrepentido después de haber mostrado actitudes que tú reprochabas constantemente. Entonces, esta dinámica se llama el hecho de crear un refuerzo positivo. Y es así, donde tú te enganchas mucho más, donde te cuesta desapegarte de esta persona, a pesar de que, porcentualmente hablando, un 80 o un 90% del tiempo, esta persona te hacía sufrir, te hacía sentir ansiedad, te hacía sentir inseguridad, te hacía sentir menos, pero ese 10, 20% era tan intenso, tan potente, que generaba ese enganche, y te inyectabas de esa adrenalina, esa dopamina, o esos momentos de validación, que probablemente hacía que tu juicio se nublara a la hora de tomar una decisión, de ver si esta relación de pareja te generaba bienestar. Bueno, en realidad lo único que generaba era mayor inestabilidad, ansiedad y todo eso. Entonces, en estos momentos que estás en el duelo, a pesar de que racionalmente tú sepas, entiendas, hagas un checklist de pros y contras y veas que esta persona no era para ti, y algo en ti hace que te duela, y está bien que te duela. Con las personas que están tratando de superar algunas sustancias, y no voy a mencionar porque no quiero que YouTube restrinja este video, cuando algunas personas se enganchan a determinadas sustancias, y tú ya sabes a qué me refieres, van a tener un proceso de abstinencia, y ese proceso de abstinencia está bien, es un proceso que el cuerpo está empleando para purgar, limpiar, y claro, se siente horrible esa etapa, porque vas a sentir náuseas, mareos, ansiedad, mucha más ansiedad que nunca, entonces, inicialmente vas a tener la sensación de que tomaste una decisión equivocada, pero no te eches para atrás. Que algo te haga bien, no necesariamente te tiene que hacer sentir bien, y esta es una distinción que me encanta siempre traer en mis sesiones. O sea, tú puedes haber dejado esta sustancia porque te hace bien vivir sin esta sustancia, pero te vas a sentir fatal al inicio. Lo mismo también se trata de relaciones. Inicialmente te vas a sentir fatal, y a este síndrome de abstinencia cuando se trata de sustancias, cuando se trata ya de personas, yo le llamo el síndrome de la abstinencia, y vas a padecer inicialmente el síndrome de la ausencia, vas a inicialmente padecer la ausencia de esta persona, y está bien, en la ausencia, aunque no te haga sentir bien, te hace bien para que te liberes de esta persona que no le hacía bien a tu vida. Así que, tráelo a tierra, pisa a tierra, esta persona no era especial, solo algunos momentos eran especiales. El 80 o el 90% del tiempo, si hacemos una estadística, probablemente esta persona no aportaba nada, o no te inspiraba, no le hacía bien a tu vida, a tus finanzas, te aislaba socialmente a las demás personas, o te hacía sentir a alguien inferior, insuficiente, y rompió gran parte de la autoestima y el amor propio que tenías. Tercero, no eras alguien especial, tenías la habilidad de hacerme sentir especial. Y aquí, vuelvo a algo parecido a lo que dije anteriormente. Una persona, puede volverse experta, en hacerse especial. Y, hay quienes realmente lo son. Especialmente, quienes tienen mucha experiencia, en el sexo opuesto. Quienes tienen mucha experiencia relacionándose con, en caso de si yo es un hombre, un hombre que se ha relacionado con muchas mujeres, sabe qué puntos tocar, sabe, quiere tona, X emoción, y Y sensación. Ya lo sabe. Entonces, no se trata de una persona especial, sino de una persona experimentada, una persona que, probablemente, ya, sabe que si dice determinada cosa, en un 90% de probabilidad, va a obtener determinada, reacción de tu padre. Entonces, no se trata tanto, de que esta persona, sea especial, porque está combatiendo, una causa, a nivel mundial. No se trata de que esta persona, sea especial, porque, sea la más inteligente, o la que, derrocha mucho más amor. Probablemente, lo único que lo hacía especial, era, su habilidad, de saber tocar, determinadas teclas. Y adivina qué. Esas teclas, para, activar, entusiasmo, ilusión, motivación, placer, y todo lo que, esta persona, sabía, presionar, tú también, lo puedes hacer, contigo mismo, o contigo misma. Sí, sí, yo, estoy, fiel partidario, de que cada persona, es capaz, de darse a sí mismo, lo que alguien más, le ha dado. Evidentemente, la vida es mucho mejor, en compañía. No estoy diciendo, que al final, rechacemos, la compañía. La vida es mucho mejor, cuando haya alguien al lado. Sí, pero, el hecho de que, esperemos, a tener una relación, o alguien muy especial, para empezar a sentirnos, inspirados, implica, que estamos dependiendo, demasiado, enviados emocionalmente, de alguien. ¿Qué tal, si me desafío, en los siguientes 90 días, a levantarme, temprano, con entusiasmo, solo porque yo, tengo un proyecto, tan apasionante, tan divertido, tan grandioso, que, me veo, la vida entera, yendo por ella. Y esto, lo comparto, porque, en determinado momento, para mí, las terapias, también, implicaban, ponerme a escribir, más seguido, que nunca. Por ejemplo, mi primer libro, es producto, precisamente, de, una etapa, en donde, me rompieron el corazón, y, yo tomé, el impulso, de, de superarlo, escribiendo, todos mis aprendizajes, en esta etapa, un tiempo atrás, hace, año y medio, empecé a escribir, un libro, de un viaje, que hice, un sueño, llamado Islandia, y también, por ese momento, estaba afrontando, una decepción amorosa, y, el hecho, de poder estar, totalmente, sumergido, escribiendo un libro, me hizo, volver a viajar, o sea, yo estaba, en mi habitación, en mi oficina, escribiendo, pero, yo no estaba, físicamente ahí, o sea, físicamente sí, pero, mental, y emocionalmente, estaba, en el viaje, que yo estaba, describiendo, en este libro, ponerte a escribir, un libro, por ejemplo, de lo que sea, te, permite a ti, encontrar, ese, esa vida, más estimulante, ese espacio, de calidad, contigo mismo, y ahí tú, te ves capaz, de activar, esa inspiración, esa motivación, esa pasión, por ti mismo, cuántas veces, esperamos, a que recién, llegue alguien, para traernos, esa, esa inspiración, esa motivación, que en realidad, podemos con nosotros, no era, alguien especial, solo era, alguien, que sabía, presionar, las teclas, para hacerte, sentir especial, y sabes, algunas personas, son tan buenas, que precisamente, por lo que son tan buenas, son las más peligrosas, peligrosas, porque, por algo, saben tanto, y muchas veces, y esto les pasa, a las mujeres, algo que, nubla, su capacidad, de elección, es, si un hombre, es demasiado, de experto, terminan, lleno por él, y el hecho, de que él, sea tan bueno, con las palabras, tan bueno, con los detalles, tan bueno, con todo, en realidad, debería ser, una bandera roja, porque, para que haya llegado, a ser tan bueno, ha tenido que, tener demasiada experiencia, con otras mujeres, entonces, muchas veces, yo recomiendo, a las mujeres, que podrían, tener un hombre, un poquito más, normalito, de vez en cuando, torpe, con algunas decisiones, y eso está bien, y eso, está bien, esto quiere decir, que probablemente, no tengas que cargar, con mucho, con mucha comparación, inconsciente, que pueda hacerte, frente a sus, ex parejas, o, anteriores, vínculos, amorosos, y románticos, así que, esta persona, no era especial, solo sabía, hacerte sentir especial, porque conocía, un poquito más, en la parte, de, femenina, o masculina, si ya era mujer, cuarto, no eras, alguien, especial, eran mis miedos, y mis apegos, los que te hacían, alguien especial, uff, aquí tú probablemente, venga a darte cachetadas, si tú eres una persona, con, grandes miedos, a, relacionarte, o con miedos, a quedarte, solo, sola, o con una urgencia, de crear algo, rápido, por tu edad, o por, o por diversas, razones, lo que sea, inserta aquí, tu motivo, si tú tienes, esas emociones, eso es miedo, eso automáticamente, va a volver, va a, mejor, mejor candidato, cualquier persona, que llegue a tu vida, y que esté disponible, te lo tengo que decir así, tangentemente, abiertamente, honestamente, probablemente, si tú, me cuentes a mí, características de esta persona, yo te diga, en serio, estás sufriendo por esta, y si hacemos un listado, de pros y contras, seguramente, te vas a dar cuenta, que es una persona, que si le quitas, el atractivo físico, o si le quitas, lo impresionante, que fue, en las primeras citas, o en los primeros meses, de la relación, si quitas ese factor, de lado, y solamente te quedas, con lo que, esta persona, realmente es, con lo que, esta persona, realmente, podría aportar, nos damos cuenta, de que, no es la gran cosa, no hay nada, especial, tras esta fachada, es muy probable, de que lleguemos, a esta situación, entonces, la solución, atiende primero, tu ser interior, sana, sana, te lo aseguro, que si en un año, llevas un proceso, de sanación, constante, y comprometido, tu vas a luego, preguntarte, como es posible, que me hayas fijado, en esta persona, porque, tu, tu, manera de ver, la vida, ha cambiado tanto, que, también, tu manera de ver, a las demás personas, se vuelve, mucho más preciso, y sabes, una persona, que, es capaz, de ver, interiormente, todo el tiempo, sanar, revisarse, y que, luego, equilibra, todo esto, con, estar observando, por fuera, todo el tiempo, porque, algunas personas, que no han sanado, todo el tiempo, ven internamente, y se quedan ahí, constantemente, tomándose, todo de manera personal, pero, una persona, que ha sanado, mira internamente, como se revisa, y luego, mira externamente, y es capaz, de mirar, las cosas, tal y como son, y no como, le gustaría, que fuesen, y aquí, vuelvo, a los miedos, y a los apegos, si yo, quito, esto de la ecuación, soy capaz, de ver, a la otra persona, tal y como es, esta es mi invitación, a que lleves, un proceso de sanación, donde genuinamente, puedas verte, a ti, tal y como eres, sanar, el pasado, y puedas empezar, también, a la hora de, de vincularte, a mediano y largo plazo, no te estoy diciendo, que lo hagas aquí, a la siguiente semana, verdad, pero a mediano y largo plazo, cuando te vuelvas a vincular, con la, con la idea, de relacionarte con alguien, en un proyecto de vida, ya lo vas a hacer, con más claridad, observando realmente, quien es, quinta, herramienta, o quinta, forma de ver, no eras, alguien especial, tenías, una imagen, de alguien especial, pero internamente, no había nada real, un poquito, ya me adelanté a esto, en los anteriores, cambio de mentalidad, y es que, sí, probablemente, esta persona, proyectaba algo, impresionante, y en un anterior video, de hecho, también hablé de eso, cuando, necesitabas, quitarte la obsesión, por algo, y en esta ocasión, es muy similar, a desidealizar algo, normalmente, cuando somos hombres, vemos, a una mujer, físicamente, muy atractiva, y, muchas veces, si no tenemos, experiencia, relacionándonos, con mujeres, de, de muy, alta calidad, y con alta calidad, me refiero a mujeres, con gran corazón, con mujeres, que, también se ven, creando proyectos, de vida, al lado de un hombre, creando una relación, sana, y, Gracias.